En busca de ir dando solución al tema de las luminarias en el municipio, la Dirección de Servicios Municipales ha atendido a 18 comunidades más de Dolores Hidalgo, por ahora de la zona norte, en un plan que se divide en cinco zonas. 18 llevamos del jueves pasado ahorita que le vamos surtiendo todas las luminarias. ¿Con esto se está logrando resolver parte del problema? Es parte del problema, pero la intención es cambiarlas todas, todas las luminarias por partes. Ok, entonces se adquirirán las luminarias de acuerdo a como vayan saliendo y teniendo el presupuesto y entonces las podríamos cambiar. Bueno, recuérdenos, ¿cuánto es el número de luminarias que hasta el momento cuentan y las que están cambiando? La pasada administración cambió un promedio de 3.000 lámparas y ahorita tenemos la posibilidad de cambiar aproximadamente nada más lo que resta del año, unas 1.500 posiblemente, pero la intención es que en los tres años podamos cambiar las demás luminarias. Te vuelvo a repetir, unas son de más voltaje, otras son de menos en las comunidades, pero la intención es que Comisión Federal de Electricidad detecte que está siendo cambiado, por eso agarramos por zonas, para que de ahí se disminuya el DAP y se vea reflejado en el pago de ese impuesto que se le está cobrando al municipio. En un aproximado de dos semanas se comenzarán a cambiar las luminarias de la zona centro, que hasta el momento son de vapor de sodio, pero se pretende que se cambien a luz LED todas. Se comenzarán por avenidas principales. En las próximas dos semanas estaremos concentrándonos en la zona centro del municipio para poner cambio de farolas con un LED tipo kit, y este va a ser un poco más lento por la fijación del panel, y esto tiene aproximadamente como 80 watts. Nosotros teníamos en el centro las farolas de tipo vapor de sodio, que eran de 150 watts, se bajan a 85 en LED, pero da la misma intensidad de luz. Y en la zona rural, serían que teníamos de 70, se baja a 45 y da la misma capacidad de luz. Para más de acá, Adrián López.